¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Puedo seguir con los Ember, ¿no? Y bueno, es que llegamos aquí en el último vídeo, aquí al desierto Ah, mira ¿Esto lo vimos el otro día? No me acuerdo Bueno, de hecho cambiamos de capítulo y todo Mira, 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 me gusta El jodido loro ¡Guapo, loco! Además hemos pillado unos rojos El otro día todos los pillábamos así del mismo color Blanco, así de extraños, ¿no? Sí, 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 míralo, míralo ¡Madre mía! La inmensidad del desierto Lo que voy a hacer de primeras Pues ya sabéis que es, ¿no? Pillarme, Dios, qué guapo, loco Madre mía, madre mía, qué polvareda Dios, impresionante, me ha gustado ¿No puedo cambiarme o qué? ¿Qué pasa? ¿Aquí? Me han engañado Madre mía, que corren más que yo volando Ah, vale, 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 ya decía yo Eh Ahí estamos Madre mía, somos un jodido búfalo En vestir objetos Cambiado aquí Habilidad no disponible, ¿cuál era en vestir objetos? ¿El espacio? Pues guay Vamos a correr aquí un poco a lo búfalo Madre mía Pues guay, ¿no? O sea, tenemos cuernos y esas cosas Lo que siempre había querido Mira, 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 mira Que hay uno así Igual me hubiera preferido quedar con el loro, ¿eh? Pero bueno, había que ver el bisonte este Pues eso, más que un búfalo Parece un bisonte extraño, ¿no? O sea, bueno, la traducción Han puesto búfalo A ver, ¿qué podemos hacer? Uy, tiróncete ¿Podemos beber o algo? Uno, dos No, al dos nos tumbamos Ya ves Como me he tumbado aquí a la fresca en el desierto ¿Y al tres? El tres no hace nada Luego tendrá el típico chillío, ¿no? He estado pensando ¿Qué ha estado pensando? ¿Y eso que viene, loco? Hay pescados aquí Por lo que me llama la atención Intentar pillar uno Ahí, ahí A ver si hay algo por aquí Yo qué sé ¿Qué pasa, amiguitos? Mira, sí que podemos ir a algún sitio Ah, al otro lado del lago Interesante Eh, anda Luego algo que me ha Fastidiado un poco del juego Por decir algo malo de él Es que bueno, cuando lo compras pone Eh, ¿qué pasa? ¿Ahora no hay pescados o qué? Que si puzles Con distintos animales No sé qué Pero Como que realmente el puzle Es este, ¿no? O sea, entrar aquí Siendo un pez Que ya ves tú Espero que puedas ir por arriba Menos mal Porque no veía el pez, ¿eh? Bueno, genial ¿Podremos pararnos con el loro este? Vamos a probar Uy No, como me siguen ¡Párate ahí, loro! Yo creo que no podemos pararnos, ¿no? ¡Eh! Mira qué guapo Baja un poquito, amigo No, puedo pararme así en el aire Que es apretando El alt Pero... Nada más Pues vaya ¿Y aquí a dónde me dices Tengo que ir, loco? Ah, me imagino que al monumento este De aquí es extraño, ¿no? Vamos a ir tirando para allá Que el búfalo está muy bien ahí Un poco para hacer la estampida Pero... Pues no, vuela A ver, espera un poquito No sé Da la sensación de como que Se ha subido el sonido de la música o algo Vamos a subir el de las voces ¿Por qué? Madre mía Igual con alguna actualización o algo Vamos a subir los efectos también Es posible Ahí está Y tema de las voces No, ahí solo está en inglés, ¿eh? ¡Aplicar! Venga No, la música está demasiado alta Me cago en la leche Ahora parece, ¿no? Estamos dentro de la torre Mira Que puedo hacer picados Ahí dentro de la torre hay algo, ¿eh? ¡Qué guapo! Que puedo hacer un picadito aquí ¿Cómo entramos? Mira, por ahí A ver, loro Relájate un poquito Ahí, ahí, ahí Se me había olvidado Que podíamos mantenernos quietos Un momento Listo Para mí Cadenas para búfalos Voy a la escalera ahí más Poco efectiva, ¿no? ¿Y eso de ahí arriba? Una seta Pues nada Ya que estamos La de seta es que nos habremos dejado ¡Ay! 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 Que me he quedado aquí pillado ¡Ay! Ahí estamos Vale Ahora sí ¡Me piro! Pero sigo sin saber Para dónde tengo que ir A ver, por ahí Nos hemos venido Como por allí, ¿no? Nos hemos transformado En búfalo O sea, de todo esto No hemos visto nada realmente Es que no veo ni un millón Ni veo nada, ¿eh? ¿Quién un agujero? Vamos a ir por ahí a ver No, pero por aquí No hemos venido Yo creo que sí, ¿eh? Ha sido por aquí Por donde hemos venido, loco Yo creo que sí Vamos a bajar por aquí Por este huequito que había Que sí Porque ahí hemos cogido Claro, es claro Hemos salido por ahí Hemos cogido el búfalo Y hemos tirado Para la roca esa He visto esto Pero no hemos tirado por aquí ¡Uy! Madre mía Vamos a ver qué hay O a ver si es que hay algo Mira que los humillos Se suelen ver de lejos Pero en esta ocasión Pues parece que no Pero mira No hay pocas cosas Más relajantes Que volar por ahí, ¿eh? Jejeje Qué guapo estaría volar Tiene pinta que igual es por aquí Ah, pues no Me da la vuelta Además que he estado currando ahí Mira Somos en azul He estado currando ahí Me gusta más este Y así un día jodidamente duro, loco Pues venir ahora A un jueguito así Relajante Con su musiquita Tranquilizante Y eso Siempre está guay Pero hombre Me interesaría saber Por donde tengo que ir Sería un detalle ¿Por qué no lo veo, eh? Qué guapo la leche Por aquí hemos estado Hemos cogido el pez Y algo que había ahí dentro también Igual tengo que irme para allá Es que no tiene No me da esa sensación, ¿no? Como que me tenga que ir para allá Para la derecha A lo mejor sí Vamos a probar Hombre, ese es el humillo Más grande que veo Esto será una tormenta arena, ¿no? No creo que me deje ¿Qué pasa? Vamos, picadito ahí ¡Yuhuu! Qué guapo Mira Sí que me está dejando, ¿eh? Ah, no, pero me ha vuelto Bonita forma de... Hacerte volver, la verdad Algo tiene que haber por aquí Que no estamos viendo Igual en el lago este ¿Habrá pescados? Echamos un ojito Pues ya me estoy empezando a mosquear Algo tiene que haber Es que esto parece que no cubre, eh Esto no cubre un cagado Madre mía, mía Parecemos dos Goku ahí Volando por encima del agua Dios mío Esto no cubre nada Qué raro, loco Sí que lo más Así representativo De todo este sitio Es el pincho de este Que hay aquí en medio Pero si no se puede hacer nada No entiendo Por aquí hay como verdecito Pero como está el mismo Vamos, la tormenta arena Está por ahí Me imagino que nos volverá Otra vez, igual Igual tenemos que ser un búfalo Y tirar esto o algo No creo, ¿no? El búfalo está ahí como Bastante a su rollete, la verdad Algo tiene que haber, tío ¿Por ahí? No, ¿sí? No, si empieza a ver la tormenta esta No, no vuelve ¡Maldita sea! Por favor, quiero ver algo Vale, vale, vale Pues ya os digo Lo único que se me ocurre Es un jodido búfalo A ver si esto vamos así ¡Toma! Buah, madre mierda Lo que ha cimado ahí el tot tirón Qué cagadote A ver, esto no creo que lo pueda tirar, ¿no? No, ni de coña, lógicamente A lo mejor hay que tirar Todas estas estructuras O algo, ya que se pueden vestir Con el búfalo, yo que sé Pero es que no tiene pinta Ah, a lo mejor hay que ir Por la zona esa Que hemos estado antes volando Con el búfalo Es posible eso Vamos a ir para allá Es posible, sí Porque tenía pinta De que ir a por ahí Pero de repente No se ha vuelto para atrás Y en esa zona Había como varias Varios, varias paredes Que eso sí Que me imagino Que a lo mejor Lo podemos tirar No me sigue nadie, ¿eh? ¡Malditos! Esa montaña rara de ahí Ahí es donde tenemos que ir Esa montaña de ahí Eso es cuando le doy a la F, ¿eh? Antes me ha pasado igual Cuando le doy a la F Para decir Mira, a ver cómo suena el bicho este Y justo me ha dicho el tío algo Mira, de hecho, cuando le doy ¿Ves? Le pasa algo al tío ¿Qué hace? Ah, no me ha dejado moverme Me cago en la leche Vamos, amiguito Tírame estas piedras Toma y pon listas ¿Eh? ¿Serio? ¿Me cuenta como que me mato, tío? No me jodas Qué rabia Eso está mazo mal Y por aquí creo que es por donde digo, ¿no? Tiene toda la pinta, sí Tiene toda la pinta Mira, además que aquí hay búfalos Y aquí están estas paredes No, no las tira Bueno, mejor esta primera, ¿no? Pero es que esta tiene toda la pinta, mira Toma La atraveso, ¿no? La tiro por la atraveso Vale, 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 vale Eso era lo que pasaba Que teníamos que venir como búfalo Joder, los tirones de los huevos Madre mía Mira, la montaña se extraña Ahí es donde tenemos que llegar Uh, ahí hay humillo No habrá un lorete por aquí Por un casual No parece, ¿no? Mira, aquí suena algo O es la música ¡Eh! Descubrir Otro Otro Si es tú y tu gente De nuevo Realmente no sabes Cómo cubrir tus tracos Por supuesto El tirones de los tirones Y los tirones Verían esto Madre mía Madre mía, tú Eres enorme Capturita Ahí está Menudo bicho Vale, pues creo que por aquí podemos bajar de alguna manera A lo mejor no Tal vez no Acabo la leche Como bajo O sea, hay que bajar Pero He visto ese arbolito Ahí, 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 ahí Es que esto está muy alto, ¿eh? O sea, por aquí nos bajamos Vamos, si nos tiramos Vamos Nos sube para arriba De inmediato Necesito un jodido loro Pero claro Es que aquí no hay loros O sea, todos los loros estaban ahí Al otro lado de la tormenta esta Qué casualidad también Madre mía Qué rabia me da eso, ¿eh? Te lo digo A ver, mira, un wombat Aquí hay wombat Algo tiene que haber aquí Mira, 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 mira A ver, bicho Venir aquí No, ya hay de mí Ahí, ahí Rueda un poquito Sí, señor No, pero esto tiene pinta de que habrá algo Pues, yo que sé Algún objeto O alguna mierda Eso es Pero por aquí no es, claramente Por aquí claramente no es ¿Eso qué, son patos o algo? Ni a ver como nada Hostia, qué gracioso Jodido wombat graciosín Vamos a ver qué hay por ahí Pero espera Dejamos a este hombre aquí Que va muy lento Es que no sé qué es lo que suena tanto por aquí O sea, la tormenta o qué Aquí no habrá peces o algo Mira Ven aquí Sí, señor Vale, pues ya está Nos vamos Ahora sí Ahora sí lo veo claro Porque eso de ahí parecía Tipo eso Para deslizarnos Míralo Vamos Por la derecha Por la derecha Por la derecha Ahí estamos Vamos, vamos, vamos Mira, aquí hay loros ahora, ¿sabes? No serás listo ni nada Ahora que me lo estoy pasando bien aquí Tirándome por el tobogán de agua este Ahora que se queden ahí en sus aires Mira, míralo, míralo Míralo Cómo resbala este pescado Por la izquierda Hasta luego, pringo Uy, por aquí no hay mucho aguilla, ¿no? Parece Bueno, seguimos Seguimos deslizando, parece Mira, aquí vuelve a haber por lo menos chapoteado algo Uy, Dios, contra la piedra Vale, pues hemos llegado Me gusta Hemos llegado, además, bastante rápido Vaya, cambio de zona Mira No puede ser No puede ser Soy una jodida tortuga, loco A ver, uno Dos Tres No hace nada Vaya Hombre, las tortugas no es que sean muy divertidas Mírala, que bato rápido, ¿eh? Oh, que me puedo esconder y todo el espacio Madre mía, qué simpática Capturita Ya te digo Pero esto para qué vale Para un cagao, ¿no? Tiene pinta, sí Venga, ¿qué pasa? Mira, mira cómo se esconde cuando me ve Mola eso, que luego muchos animales interactúan con nosotros porque somos una loba, ¿no? Como los wombat, también, que antes subían Mira Menuda sandías aquí Cómo os estáis poniendo, ¿eh? Sandías o lo que sea, eso Calabazas extrañas Melones Un misterio Mira, por ahí da la sensación de que puedo subir Pero no lo voy a hacer Vamos a ver el recuerdo de este Ah, mira, ahí está la barrera roja ya, ¿eh? Ahí está ya la barrera Vamos bien Hombre, estaba claro que en el momento que viéramos el humillo Ahí está Estaría más cerca, ¿no? Y vamos bien encaminados, claro Descubrir ¿Qué había aquí? A ver Más ruinas Está todo enruinado, loco Está todo en la mierda Oh, son tumbas Oh, son tumbas, vaya Mis respetos Esto es horrible Esto es horrible Para que nuestro padre sepa dónde vamos Vale Ya podemos movernos ¿Qué teníamos pensado, loco? Le llevaremos alguna trampa hacia algún lugar Se ha roto ya la barrera, ¿eh? Por aquí algún pescadito Algún loro de esos de antes No hay, ¿no? Tortugas Jodida tortuga La verdad que me ha gustado, ¿eh? La tortuga, oye O sea que Macho Poco lenta Seguro que está por ahí luego encima La tortuga legendaria Esa tiene que ser la jodida clave Yala ¡Qué simpática, loco! Pero no vale para nada No vale para nada Me nunca hago Vámonos a ver ¿Un pescadito? Ah, bueno Digo, me vendría bien Pero no parece que podamos ir Al otro lado de la barrera por el agua O sea que Ahí sí va a quedar el pescadito Veamos ¡Uy! ¡Madre mía! Joder, los tirones, tío No Los tirones cada vez son peores, ¿eh? Jodidos elefantes patilargos, loco No me lo puedo creer Vamos para allá Vamos a coger uno de esos Madre mía, que de bichos ahora, ¿no? Hemos visto en un momento ¡Eh, eh, eh! No corras, no huyate de mí Creo que había colibrís ahí también ¡Madre mía! Menudo bicho ¿Voy a colibrís? Sí, hay colibrís ahí Dios, eso es horroroso el elefante, ¿eh? Entre la cara esa que tiene Y las patas súper largas que me lleva No sé qué cabeza Tiene una cabeza súper pequeña, loco Vaya tela Ah, debemos usar el elefante para pasar por el bambú ese Qué guapo A ver, vamos a ver si hace algo Uno Dos Eso va a hacer el dos Se agacha un poquito Ah, no bebe agua, ¿no? Anda ¿Y al tres? Pues Se la refresca un poquito Me parece bien Cuatro nada, el cinco nada, la F Qué pesado eres, tío ¿Por qué no gritas, tío? No grita ahora, macho No lo entiendo Se hace la animación y todo, pero no grita Pues vaya cagado Ala Ya estamos aquí con el pati largas este Es que es una mezcla de jirafa Mira, mira cómo anda Bueno, bueno, es horroroso este animal, ¿eh? No me gusta nada Te lo digo A ver, no me gusta nada comparándolo con Nuestro elefante verdadero Que es hermoso Mira esto que orejas tiene de murciélago extraño Pues esto es una mezcla muy rara, ¿eh? Este animal Encima no grita ¿Eso qué es? ¿Una mala textura o que puedo ir por ahí? Es una mala textura Ya veo Pues nada Nos vamos con el elefante Hombre, con este bicho no creo que me tocan las narices, ¿no? ¿O sí? Hombre, tampoco hay nada que me pueda tocar las narices Al espacio no hacemos nada, ¿no? No Hace eso un poquito, ¿sabes? No sé No entiendo nada de este bicho Mira, aquí me están esperando Qué majetes Hombre, ya nos podemos ir Venga Tira, dale, dale Dale para adelante Madre mía, madre mía Se me paran aquí ahora todos en medio, ¿sabes? Pero bueno Yo creo que se ha parado este de aquí primero Y ha dejado a todos los demás topillados Un típico atasco de la vida cotidiana de cada uno ¿Qué tenemos aquí? Guapa esta cueva aquí extraña, ¿eh? Me gusta Tiene pinta de que tenemos que dejar aquí a nuestro amiguito El horrendos Me cago en el horrendos, tú Qué feo que es el bicho A ver, voy a la seta esta que he visto por aquí primero Y ya que estamos, oye Uy, espérate que igual Igual no la puedo ni coger A ver, salta ahí Ahí estamos Tenía que haberme pillado un colibrí Y así no hubiéramos pasado ni junco ni leche Hacerlo con el colibrí A tope ¿Por qué? ¿Ahora qué? A ver, por aquí tiene que haber pescado No me creo que... Mira, ahí, ahí Ya decía yo, digo Como me tengo que hacer esto con la loba Menudo castigo No sé qué he hecho para merecerme esto Uy, 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 que me voy Por aquí, ¿no? Sí, vamos bien Vamos Ahí salta Sí, señor No veo nada Pero creo que lo estamos haciendo bien Ahora, ahora no Ahora sí Vale Para arriba Uno más Estamos ¿Qué hay ahí? He visto algo, eh Ah, vale Son capibaras de estos extraños Pues bien Hemos llegado al otro lado Pero aún no sé Bueno, nos dirigíamos a la montaña Esa extraña Pero ahora ni la veo ni nada, ¿sabes? O sea, vamos un poco ¡Eh! Un jodido perezoso No me lo puedo creer Estos animales están aquí por el gusto O lo mismo, ¿no? Porque, ¿qué hace? ¿Se está moviendo? O sea, yo le estoy dando a que vaya para atrás Pero no parece que se mueva, ¿no? O sí A lo mejor se está moviendo súper lento Y es que no lo vemos Tan despacio Que nuestra vista no es capaz de apreciarlo ¿Es posible? No Uy, ha hecho algo No, no hace nada, loco No hace nada A ver, uno Dos Tres ¡Maldita sea, perezoso! ¡Haz algo! ¡Eh! No, 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 no A ver, si le doy al espacio Nada Mira, mira Ahora, ahora, ahora ¡Ah! Va hacia donde va la cámara Vale, por allá, por allá Madre mía Venga, venga, venga Oye, muy mal esto, ¿eh? Tú puedes, tú puedes, amiguito Vamos, pasito a pasito ¿Podremos bajar de aquí? No lo creo A lo mejor sí, pero Antes de que me ponga nervioso, no Ja, 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 ja Pero es que no va, no va Para allá, no va Sin embargo, para allá Yo le estoy dando la W siempre, ¿vale? Bueno, hasta luego, amiguito Madre mía, tú Ese bicho no será tonto, ¿no? Ja, 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 ja No lo aguanto ya Me ha caído mal Jodido, perezoso No había quien lo moviera, tú A ver, por aquí Eh, ¿qué es eso? Parece una estructura extraña De hecho, parece un ventilador Así como mirando hacia la izquierda, ¿no? A mí en mi mente es un ventilador gigante No sé muy bien para dónde estamos yendo Bien, bien, vamos bien Pero, ¿cómo va cambiando el paisaje, macho? ¿Qué le pasa a las piedras? Están nerviosas Ya ves, pura referencia al Rey León, ¿no? Lo de las piedras Y esto no Una tormenta de arena, hombre Una estampida de bisontes ¡Vamos, corre! Madre, qué guapo Vale, ya era hora Hay que pasar algo interesante Mira, mira, mira ¡Qué épico, qué épico! Me ayuda a estampida, loco Hay unos cuantos, ¿eh? ¿Podré? Ah, sí que puedo Madre, ¿puedo unirme a la estampida masiva esta? ¡Dios! ¡Qué guapo, tú! Y yo estaba antes feliz Con la mierda de estampida de antes, ¿sabes? Mira, 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 mira Dios, chaval A ver, por favor Que te huele el culo a mierda Madre mía, tú Qué épico ¡Dios! A ver, necesito hacer una captura de esto Ahí está ¿Se ha hecho? Creo que no se ha hecho No me lo puedo creer ¡No! Como le estoy dando a la W Como que no me ha reconocido Que le he dado al botón de la captura O algo, el desgraciado Por favor, por favor Más difícil de lo que creéis, ¿eh? Y sin mirar ¡Ahí! Vale, algo ha pasado No sé si me valdrá o no Vamos a mirar para adelante Que me estoy perdiendo ya mucho Dios Menuda estampida, loco Pero por favor Se me para aquí el de adelante, ¿sabes? Dios, Dios, madre mía Ahí alguno cae ¿Alguno cae? Ahí, yo no digo nada ¡Eh! Eso es para no ver la sangre ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos ahora, loco? ¿En el mismo sitio? ¿O dónde? No sé, pero esto tiene pinta De que hay que dejarla aquí Bueno, amiguito Gracias por todo A ver qué encontramos ¿Qué ha pasado, loco? O sea, ahí ha sido un corte Bastante extraño Y bastante feo, ¿eh? Eso ha quedado muy feo No sabemos qué ha pasado De repente, como que hemos llegado Han desaparecido todos Y ala Podemos seguir nuestro camino Mira, está aquí el acecho ¡Eh! Mira, es el padre Ya ve Eran enormes Pues igual se la liamos ¿No? Tiene pinta Porque, mira Aquí llegamos nosotros Y por donde pisamos Va la destrucción detrás Mira, por ahí hay Mierda de esa Para atravesar con los elefantes Que no veo ahora Aquí hay algunos búfalos ¿Algún pajarito Para ver las cosas Desde el aire? No aparece Pues vale Menuda pista El loco La verdad que Todos los sitios Son increíblemente preciosos De momento Mi menos favorito El desierto Más soso, ¿no? Pero muy bonito el juego, tío Y el bicho más horrendo El elefante horrorosus ese Madre mía Se... Tuvo que tener Su madre complicaciones En el parto o algo Porque Salir con esa cara No es normal A ver Uy, no hay nada No puedo ni ir Tiene pinta que es por aquí No hace falta el El elefante Pero claramente Ahí estaba probando No podemos pasar por aquí Si es con... Ah, mira, por aquí sí Pero bueno, porque son más abiertos Mira, por aquí ya no me deja Con este bicho, ¿sabes? Ridículo Eh Y tiene pinta que por aquí no es, ¿eh? Ah, sí, 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 sí Vale, menos mal Jodidos patos No me interesan los patos Ya me he cansado de patear Salíamos corriendo por aquí Vamos a echar un ojo rápido Una seta Jodidas setas Yo no sé si esta seta va al drán de algo Me imagino que habrá algún logro O algo relacionado Pero bueno, eso Me trae un poquito sin cuidado Las que vayamos viendo Pues sí O algún hueco así que vea Yo que sé, que me apetezca ir Mira Que ahora hay un montón de setas, ¿eh? Está esto lleno Eh, humillo No parece muy importante Pero... Vamos bien Que eso siempre está bien saberlo Aquí nos encontraron No, pero... Están guardando a los soldados Así que puedas escapar Vale Unos patos Unos patos submarinos Ya veo ¿Y este no es el legendario? ¿Cómo es posible eso? Que me lo expliquen Vamos a bajar aquí con el pato Madre mía, qué laguito Es que qué ganas había desde arriba de tirarse No veo pescados tampoco, ni nada, ¿eh? Vamos a ver que... Mira, aquí hay alguno Pero bueno, vamos a ir por aquí Por la superficie de momento No, por aquí no puedo ir Por aquí no puedo Pues nada Un pescado Mira, además que justo hemos pillado ahí Mira como nada por ahí Hemos pillado la dirección buena Madre mía Éramos una máquina, ¿no? Antes de morir Madre mía Ni salí a respirar Directamente por aquí que me fui Lo empiezo a recordar Vaya Siempre... Es que los mundos estos de agua Son súper relajantes siempre, ¿eh? Sí, jodidamente increíble ¡Eh! Pobrecito el pescado Se me había olvidado Ahí está A patear Vamos allá Mira ¿Qué hay aquí? Hmm Sabía que algo iba a haber Es que hay cosas prácticamente De todos los lados, ¿no? Es que si supiera Que son estas cosas Una carrina, loco Qué guapo A ver, ¿para qué sirve? No sé si me sirven de algo Aparte de para un logro Es que lo dudo tanto Voy a ir por aquí Ya que estamos Pero el pato este Macho, que no pueda levantar El culo del suelo Tanto más Me da rabia A ver ¿Esto qué es? ¿Cubo amigo? Ya tenemos un amigo Es por ahí, ¿no? ¿Tiene pinta? O por aquí es por donde he venido Creo que no No veo nada, loco Me está cansando el pato este Yo no digo nada Aquí le dejo He muy pesado ¡Mira! Una jodida cabra Esto seguro que salta bien, ¿no? La cabra montesa esta Ven aquí Vamos a coger eso de ahí primero Mira, mira Como trepa aquí por las paredes Madre mía Esto para mí Un cincel No, pues no te creas Que salta esto una mierda Yo creo que es más que trepa, ¿no? ¡Ahí va! Ahora ha sido esta desgracia Que me lo ha tirado Ah, mira Sí, sí, sí Que trepa ¡Ya ves! Jodida cabra montesa Qué animales Soy loco Qué buena Todos los vídeos Como que me sabía poco, ¿no? Igual veíamos alguno más Pero... No, poca cosa ¿Qué tal, cabra? Menudo cabrito Mira, mira Cómo me tira la piedra Se ha desgraciado ¿Qué te he visto? ¿Qué ahora te he visto? A ver de que nadie sepas Mira, aquí hay humillo Bueno Si no te quitas Te poseo el cerebro Uy, 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 uy Ahí, ahí Descubrir Una loba Por una roca Por una roca, ¿no? Sí Siempre haces Estas trabajas buenas con animales, ¿no? ¿No? ¿Verdad? No. Ahí está la familia Se ponen agresivos No hay mucha expresión en sus ojos Pero mira, ahí enseñando los dientes está Madre mía Ah, no, mira Si echa las orejas para atrás Ahora es de agradecimiento Venga, vámonos, pequeño Le dice su madre Qué menos simpático al chiquitín Pues hala No entiendo esa cinemática mucho Ha sido un poco innecesaria Pero ahí está ¿Por aquí puedo subir o qué? Madre mía, madre mía Madre mía, loco Pero esta cabra montañesa No será la clave, ¿no? Joder Ya te digo Eh, hemos llegado al ventilador gigante este Hay un humillo Veamos el humillo Hola, buenas tardes Por aquí, ¿por dónde vamos ahí? No llegaré de un salto La cabra esta igual puede Envestir objetos La cabra puede derribar paredes Como el búfalo Si eres lo suficiente rápido ¿Cómo? Ah, cuando pulso la rueda del ratón Agacha la cabeza, ¿no? ¿Qué tengo que derribar? ¿Esta pared? ¿En serio? Ah, no lo tengo yo tan claro eso, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Digo yo ¡Vamos! ¡Toma! No puede ser esa pared Pero es que a ver No puede estar muy lejos Si me lo está diciendo por aquí Será por algo, ¿no? Digo yo Una pared que podamos tirar Y que sirva para algo ¿Sumillo es el que hemos estado antes? Eh, sí Por ahí hemos subido ¡Eh, no, cabra! Sabía Sabía que nos íbamos a caer Estábamos ahí muy mal puestos Mira, aquí hay unas setillas Vamos a darle Vale Tiene que haber alguna pared Por aquí en algún sitio Se puede tirar Pero es que No está indicada de ninguna manera, ¿no? Vamos a echar un ojillo A ver, por ahí hemos venido A esto ¡Claro! Cago en la leche Y yo tirando ahí La pared enorme esa, ¿sabes? Por cierto, ¿la cabra hace algo? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? No hace nada F Cuando le da la F Habla el pesado este Maldito pesado Uy, que me tiro Vamos Sí señor A ver qué nos dicen aquí en el humillo Sobre el ventilador Esto, claro, aquí cerca de las puertas del desierto Será para los meses más calurosos Jaja jaja calendario Debería haber tomado años para construir esto. Estas personas construyeron incluso más ambiciosos que lo hicieron. Parece que no podíamos terminarlo. ¡Qué fácil! Además que mola esto ir por la pared. No hace falta que haga nada. Antes estaba dándole al espacio manteniendo apretado, pero no. Este bicho trepa por aquí porque puede. Sin darle a nada. ¡Madre mía! ¡Vamos ya! ¡Que me aplasto la piedra! ¡Vamos, cabra! ¡Madre mía! ¿Por qué no? ¿Cómo? Bien. Aquí de repente, ¿sabes? Se lía pardísima. Eh, pero si le he dado, ven, si le he dado. Cago en la leche. A ver, ¿por qué tengo que ir ahora? ¿Esto no se cae ahora, de alguna manera? Hombre, debería, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Venid! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Uy, uy, uy, que me choco! ¡Uy, uy, uy, que me choco! ¡Ahí, ahí! Vamos a echarle un ojo. Con esto ya llegamos donde sea. Lo que me da rabia es que luego me lo quitan. Mira, aquí está la barrera. Por lo que igual... Bueno, creo que ya lo habíamos visto antes el humillo ahí arriba, ¿no? Mira, está la estatua esta extraña. Ah, está como rota, ¿no? ¡Ya veo! Esos que la fabricaron mal. Vamos a ver qué dicen aquí en el humillo. ¡Madre mía! Como mola el loro, ¿eh? Mi favorito, de momento. ¿Otra hoguera? Qué pesadero las hogueras, macho. Si es que quieres que te maten. ¿Qué están haciendo? Esto ya no me gusta. ¡Eh! Malditos ojos raros estos. Pero tu... tu... tu pequeño amigo. Tu amiguita. Como te lo dicen ahí, para que te duela en el corazón. Vea. Oh... Él... él lo hizo. ¡Pobrecita! Pobrecita. Pobrecita. Está claro, ¿no? Pero, macho. Mira, ahí todos muertos, ¿sabes? O sea, eso ya dan igual. Como el mono es el cachorro, ¿sabes? ¡Ay, mira qué mono! Vaya tela. ¿Ves? Esto ya no me gusta. Ya vamos a acabar el vídeo con mal cuerpo. Me cago en la leche, loco. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar así? Se ha roto la barrera. Pero por ahora lo dejamos. Ya sabéis que si os mola los envericaréis más, podéis darle un buen like, ¿no? Suscribiros si no estáis. Y hasta luego.